Voy multi, ¿eh? Voy multi, ¿jodaste? Los teamas de hoy en día, que no sean yo, no saben ni otra cosa que no sea de retiro, aviso, o de foo Aviso Así que o vas de retiro o vas de foo, no va otra cosa Qué raro es ver celos en 3 vs 3 ahora, ya Eso es verdad, y en 3 vs 3 solo también, no veo casi nunca celatro, es muy raro Mmm Uy, empezamos Uy, se metió en esquiva PA Tranquilos Chevalco no soy Uy, qué rico, yo quiero eso Cinco mil de vida, eh Con esquivas, eh Uy, ¿y esa resis? ¿Y esa resis? Mmm ¿Por qué el nico no se puede hacer un set así? Yo quiero que el nico se haga un set así Como el tiene el celatro Mira, muéstralo Ese set Con ese set el nico no muere nunca, bro Con lo que se cura y todo, no se muere más, hermano Imagínate, este hijo de puta debe pegar una barbaridad, mira Se tiene que haber metido solamente una parte en herisa y ya está Y el resto es full elemento Tengo miedo de que me pegue No, va con flexible No, 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 no Y bueno, el nico a veces también juega flexible, eh No, pero este, tengo miedo Lo va a bostear, lo va a bostear, lo va a bostear Lo va a bostear, lo va a dejar abierto No, pero creo que el primer turno flexible creo que no pasa, eh No, sí, cuando hay dos portales Dos celatron no van a funcionar los portales Ah 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 Me sirve Y bueno, él lo pija Y ¿Va ahí con incurable o va ahí con cosmo? Uy, te van a hacer pija, eh Ah, pero se roba, eh Sí, sí, sí ¿Sabes qué sería bueno, Bordo? Que te vayaran las cosas a vida Y la arponera, o sea, la perfo tuviera como 7500 puntos de vida Tengo miedo Y Estos también van a aplicar el Coli 3B3 así, sin ver la inning ni la ubicación de la PJ Bueno, pero eso es normal, amigo Sí, sí, sí Me parece muy raro que en Touch no exista eso hace tiempo Pero bueno, pasa nada ¿A qué paja no puedo cagar la bomba? Al mismo tiempo que darle boost Cuatro 3B3,98 Me está recientemente Ah, sí puedo Vamos ¿Lo bosteas, Pa? Sí Es que eso también quiero hacer Es que quiero cagar la bomba y al mismo tiempo bostearlos Así que sí puedo Tengo que ponerla Tengo que usar todos los PM Tengo que need my key Poner la bomba atrás mío Uy, amigo, voy a buscarme algo de beber Ahí vengo Me cubrís, Pa No Dale Ahí vengo Voy a buscar algo de tomar Le voy a pegar la esfera, eh Por si le da para hacer algo Lo peor es que él cree que lo voy a cubrir, eh Y bueno, sí, si no soy tan mal compañero Uy, me gusta el sombrero de apariencia que lleva Cezurka Si alguien lo tiene y lo tienen Bueno, en tal cacha seguramente que juegue Se lo compro Baratos así Precio revendedor Uy, ahora sí es un directo digno de beber No, no No, no No, Frutti no pegue donde duele Ojo, Judas Que ese hiper O sea, ese celo Si no le tapas ahí Va a Va a Va a maximizar full daño, eh Colupe agua sobre mi culia Eso Ya tapándola ahí, ya le cuesta Ahora sí es un directo digno de beber Listo Está bien Y no cree que se vea en cámara Uy, comió Como si Uy, comió Cese Listo Así se va cortar el directo Creo que ahí tiene ahí, no 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 Tiene ahí Oh, lo vega Ómulo сделan Ah, no Voy a poner eso Señal Ay, si se lleva a mi por eso te digo, si me llevo a mi no sirve bueno, en la parte si ya pero gordo, tenes que irte como sea y les cagamos toda la jugada porque no se puede ir bueno, si se puede ir digamos que termines ahí ah, esa es buena esa es buena no lo mato no, así se pero lo que importa es que no te muera la torreta la va a mover, pero bueno uy, los portales bro los portales nos van a hacer pija bro si, puede ser no bro, nos van a hacer pija por los portales me lleva por el portal me lleva por el portal y me mete, y me mata what? si, me lleva por el portal bro me lleva por el mosquete, no lo entendí para matar los daños? es para la bomba que hace? ah, no, no, no que hace? ah, no, 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 no ah, no, 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 no ah, no, 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 no ¿qué acaba de hacer, amigo? ah, no, 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 no ah ah pero que hace, hermano dios mio bro ay, ay, ay la concha de sumaron que mierda esta gente que onda sayonara como dice que le va el mejor el timer de dos a ver los trolos ahora los quiero ver en el mismo server llegó la gente vivida amigo, llegó la gente vivida del servidor fantasma no se que dice cualquier cosa también me caí a pedazos también amigo uno más inútil que el otro no pegaste nada gordo si, pegué un poco es que no me esperaba la jugada del team me desconcentré con la jugada del team no me esperaba algo así le dio suerte? le dio suerte? no me fijé, le dio suerte? si, si, le dio suerte gordo maten algo le dio suerte al al celo ¿qué está pasando? ¿te matas al team? ojo que si no te matas al team te mata o algo por el estilo no me esperaba una jugada tan basura hermano, te lo juro que no mientras no me mates la bomba todo bien estoy tomando leche de de toro de burra ay bro, no me esperaba una jugada así what the fuck amigo igual ay, te mata no, no te mata amigo no me mata no me mata pero ¿qué hace? ay ya ay ya 5 PA 5 PA no te mata no te mata con esa vez si no te mata ojo, ojo, ojo te haces pija no vamos a matar al celo hazte pija al no, al surca no, pero surca no, boludo, no puedo al surca yo lo detono pero el team puede primero bueno, como es que era bueno, bueno, entonces hazte pija no, hazte pija hazte pija al team entonces si lo matas no lo mata no lo mata no lo mata entonces chumada si ahí el juda se lo come bro no, pero no te chill, chill, chill a ver cómo lo hago no ya, ahora sí no, ahora sí no, ahora sí qué onda, pa todo bien cómo va volviste de tus vacaciones rey volviste de esas vacaciones salvajes este de ella la herde según lo malo cómo va eso, rey atrás como en ética se va atrás te concentrado te concentrado las colichas son lo más, amigo son súper importantes las colichas ay, que no me joda porque si no me otro son súper, súper, súper importantes amigos salió salió noche de Sheksho no, me va a sacar ¿qué va a hacer? ¿se quedó de pieza? me sirve vamos a hacer a C vamos a hacer a C vamos a hacer a C y bueno, pa como está el otro le hacemos trío ¿qué onda? ¿que sale ese trío? y la barbo bueno bien, bien no me sale como que está vivo todavía, boludo ¿qué onda? ¿sale ese trío? uy, que poco pegué, ¿no? ah, tiene mucha risa mata, mata, mata mata a la tropa mata a la tropa mata a la tropa mata a la tropa por favor, que mata al celo, ¿no? eh, ya tiene portal, eh uy, por el portal, por el portal ah, pero ándate por el portal no, vayas, mía ah, más fácil el mismísimo tocase iba para abajo pero, pero, ¿por qué no le mata el portal, bro? quedaba usado el portal, eh y lo quedaba cerrado podía usarlo bien ah, bueno, le sobraba daño le sobraba daño No me tape, Rey. No me tape, Rey. ¿Qué? Le mataron, perfecto. Mi último turno. Mi último turno, chicos. Ese tema es más inútil que yo, creo. Increíble. Increíble. Con todo, con todo. Uy, comió. 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 Como si se puede, y obvio, sale trío, pa. El toque. ¿Cuánto te pegó? ¿Matémosleando? Por basura. ¿Matémosle por basura? Listo, lo matamos por basura. ¿What? ¿Qué no te pegó con la mierda esta? ¿What? ¿No te pegó con la granaya? Eh, este chabón no era de los los team de retiro, amigo. Ya, ya, ya. Mira, mira, si no sabes jugar, bro, mira. ¿Por qué hace eso? ¿Qué le pasa? Si no sabes jugar, bro, no sabes jugar. Ya estás nuevo en vida, bro. ¿Qué anda? ¿Nadie te pegó? No. Que soy un inútil. Uy. Ah, que te pego la mitad por ser aliado, hijo de puta. Vale, gordo. De cucharita, de cucharita. Vale, gordo. Me voy, eh. Yo te juro que me voy, eh. Se acaba el directo. Se reíba la mierda. Se la revivía, culiado. El mismísimo basura máximo. Me mandó un mensaje mi madre. ¿Qué dices? Solamente entre nosotros nos ponemos a liberar, gente. Solo entre nosotros. Mi madre preguntando por el gato, amigo. Y bueno, por raza nivelada te liberé basura. Y bueno, pa, te hice la pelea. ¿Viste que me llevaron y me volví como sin nada? Decía, me pegué, pa. La hacía todavía. Qué nivelazo, bro. Estoy súper nivelado. Sí, sí, sí. Tenía que lo liberar, eh. Bueno, hubo una liberación, hermano. Lo peor es que ni me tocaron. Pregunta por el gato. ¿Vos podés estar muerto? Pero si el gato está bien, entonces todo... Literal, amigo. A veces que me pregunta y yo tipo... Qué juego fácil.